Para Oscar, la película de Border llega a la cartelera. Yo creo que definitivamente este título es la recomendación del fin de semana. Yo ya vi la película. Fue un título que se paseó por el circuito de festivales muy importante. Creo que empezó en Berlín, de hecho. La película es sueca, amigos, y pues son raros estos títulos que llegan al cine, ¿no? Y podemos verlo en pantalla grande. Y es fascinante porque, como está contando Gaby, un poco la historia es de estos personajes que tienen una apariencia física distinta a los demás, lo que los convierte en personajes que la sociedad señala. Y finalmente, la película va de eso, de encontrar tu lugar en el mundo, de encontrar quiénes son los tuyos y de emparejarte con los tuyos. Y tiene como una mezcla de fantasía también, ¿no? Exactamente. Creo, desde mi punto de vista, que es un cuento para adultos. ¿Podría haberla dirigido Guillermo del Toro, esta película? Totalmente, totalmente. Pero aparte tiene un tono todavía mucho más hiperreal, ¿sabes? O sea, no... A pesar de que son estos personajes que tienen esta apariencia muy peculiar, que pueden parecer que lo sacamos de una película de fantasía, todo lo demás se desarrolla en un ambiente hiperrealista. Me encanta. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Fue una película que, como les dije, conquistó a todo el público de distintos países y finalmente vamos a tener la oportunidad de verla aquí en México, Criaturas Fronterizas Border. Cuando era niña creía que era especial. ¡Criaturas! 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 Gracias.